Esta iniciativa nace de un acercamiento entre la gente del Ministerio de Seguridad, el dispositivo que se ocupa del deporte, y la verdad que el tema de la violencia es una situación que nos preocupa demasiado, sobre todo viendo que la violencia comienza desde los padres hacia los chicos. Ahí empezamos a agudizar el ingenio y se nos ocurrió esto. Un código de buenas conductas que les permita a los padres también entender lo que generan a veces, porque a nosotros nos pasa como papás. Colaborar para que sus clubes sean preferentes en Juegos Límpicos. Recién los chicos antes de empezar el partido nos leyó en el código de buena conducta, junto con AFA y el Ministerio de Seguridad. Acá venimos en familia a ver los chicos, no hay que insultar, no hay que venir básicamente. Me pone muy contento ser parte de todo esto para poder de una vez por todas acabar con la violencia. Gracias.